El CSIC, el mayor organismo público de investigación de España, perteneciendo al Ministerio de Ciencia e Innovación, presenta en 2022 unos excelentes resultados de investigación. En esta memoria, el CSIC, que es también la cuarta institución pública de investigación europea y la séptima del mundo, quiere rendir cuentas a la ciudadanía que generosamente apoya la ciencia en nuestro país. El CSIC consta de 146 centros repartidos por todas las comunidades autónomas en los que trabajan casi 14.000 personas y dispone de infraestructura científica de primer nivel como buques oceanográficos, observatorios astronómicos, sofisticados microscopios o computadoras, imprescindibles para investigar y también para prestar servicios científicos casi 7.000 anuales a las administraciones y a las empresas de nuestro país. En esta memoria, el CSIC explica el contenido de algunos de sus más de 5.500 proyectos de investigación nacionales e internacionales vigentes. Los más de 17.000 artículos y libros de primer nivel publicados, más de 8.500 informes de asesoramiento a los distintos niveles de gobierno o sus casi 800 tesis doctorales defendidas. También refleja su esfuerzo para conseguir financiación competitiva procedente del sector privado o de la Unión Europea o para transferir los resultados de su investigación a la sociedad. En esta memoria se explican también muchas de las más de 18.000 iniciativas de divulgación científica que realizamos por todo el país, entre las que en 2022 han destacado las vinculadas al año cajal. En el ámbito de la biomedicina, el CSIC ha trabajado este año, por ejemplo, en encontrar nuevos biomarcadores para el diagnóstico de distintos tipos de cáncer o de la neurodegeneración o en combatir la resistencia a las superbacterias. Se han realizado avances en fármacos, materiales y tecnología óptica, nanotecnología o tecnología computacional, entre otras, para prevenir o tratar numerosas enfermedades de los seres que habitan el planeta. En un contexto de emergencia climática, el CSIC ha realizado trabajos para entender mejor las claves de la conservación de la biodiversidad endoñana y en general en los parques nacionales o el proceso de su restauración en lugares como el Mar Menor. La producción de alimentos seguros y saludables de manera eficiente y sostenible en nuestros océanos, campos y granjas ha sido objeto de algunos descubrimientos importantes por parte de investigadores que trabajan también en diferentes aspectos de la economía circular con aproximaciones muy diversas como la evaluación de la existencia y de la reutilización de los materiales críticos en Europa, la revalorización de la biomasa o la degradación del plástico y la fabricación de bioplásticos. También se han realizado importantes progresos en el diseño de tecnología para dar respuesta a los complejos desafíos existentes en relación con los combustibles fósiles y para avanzar en la producción, almacenamiento y utilización por ejemplo de hidrógeno verde a partir de energías renovables. La inteligencia artificial y la tecnología cuántica han dejado de ser solo promesas. En 2022 el CSIC ha trabajado en mejorar las capacidades de procesamiento, de análisis de datos y para que sus resultados sean aún más robustos. Se ha trabajado también en la comprensión del funcionamiento del universo a partir de la fotografía de los agujeros negros o el estudio de la materia oscura o de las estrellas de la vía láctea o contribuyendo al diseño de tecnología CSIC que ha viajado al espacio. Igualmente se ha mantenido el empeño en conocer el pasado de la humanidad en el turuñuelo, en Egipto o en las médulas y responder a cómo se organizaba política social y económicamente esta sociedad para comprender mejor nuestro presente y nuestro futuro. Las culturas de nuestro planeta, entendidas en todas sus formas de expresión, gastronomía, danza, música, lengua o literatura, han sido también objeto de análisis. El CSIC ha permanecido atento a los retos que afectan especialmente a la vieja Europa como el envejecimiento abordado desde la medicina, la robótica, la demografía y el análisis de políticas sociales como la de dependencia o sanidad. La calidad de la democracia y la preocupación de la sociedad y los gobiernos por avanzar hacia modelos en que el continente sea más autónomo desde un punto de vista de la política científica o industrial. Como ven, un año más, el CSIC ha tratado de desafiar las fronteras del conocimiento en prácticamente todas las disciplinas. Sin embargo, el CSIC aspira a convertirse en una institución aún más relevante científica y socialmente. Por ello, estamos trabajando para ser más responsables y transparentes, más receptivos a los problemas sociales para los que la ciencia puede proporcionar respuestas y en ser también más competitivos internacionalmente. Gracias por su apoyo.